para reciclar este tipo de cajas no tienen que ser exactamente iguales sabemos que vienen muchas en diferentes tamaños diferentes profundidades este tipo de cajas se las puedes pedir regaladas a cualquier amigo que trabaje en alguna licorería también he sabido que salen muchos muchas de estas cajas en costco en bj's en walmart si tienes algún conocido que trabaja en alguno de estos lugares pues es tratar de ver si te pueden conseguir algunas en mi caso yo voy a reciclar estas dos son de diferente tamaño tanto de ancho como de angosto como de profundidad son muy muy diferentes pero pues la verdad que siento que igual trabajan muy bien casi siempre este tipo de cajas traen alguna calcamonía pegada donde dice qué producto es el número de lote y yo les recomiendo que le pongan un poco de aceite a la calcamonía y la desprendan de esa manera algo también que es muy común es que vengan sucias tanto por fuera como por dentro así es que yo les recomiendo que con jabón y un cepillo la tallen muy bien realmente la madera de la que están hecha hechas este tipo de cajas es muy muy buena así es que no le va a pasar nada si se moja un poco traten de tallar muy bien más que nada la parte de afuera porque afuera he notado que trae como unos raspones como unas manchas negras así es que vamos a tratar de quitarle lo más que se pueda de estas manchas una vez ya la hayan lavado les recomiendo que todo el exceso de jabón lo pueden remover con un trapo húmedo o también lo pueden lavar directamente a el chorro de agua la dejan secar al sol por un par de horas y cuando ya esté seca pues ya proceden a pintarla también hay otro tipo de cajas que lo que traen son clavos o grapas porque las tapas que utilizan para sellarlas vienen de esta manera selladas con clavos o con grapas y pues yo les recomiendo que traten de quitar las las grapas pegándole con un martillo y tratando de removerlas pero en el caso de que no se puedan y no sea fácil de removerlas lo que también pueden hacer es golpearlas para que se vayan al fondo de la madera y rezanarlas un poquito y aunque les confieso que no es fácil a veces remover a tanto los clavos como las grapas pues si tiene uno que buscar la manera para esconderlas entonces como les decía pueden golpearlas para que se incrusten más en la madera y después tratar de buscar algún sellador de madera para tapar el huequito que se hace una vez ya las hayamos lavado secado y hayamos removido todos los clavos pues vamos a proceder a pintarlas con un tinte especial para madera pueden barnizarlas únicamente si no les gusta oscurecer la madera pueden utilizar cualquier protector que sea transparente incluso hay unos muy bonitos que son para madera y que a pesar de que la protege también la deja mate sin que tenga ningún brillo entonces pues ustedes escojan el color que más les guste para pintar su cajita les voy a dejar aquí un vídeo insertado para reciclar una caja de vino y usarla como maceta por si también lo quieren ir a ver también lo personal me gusta pintar la madera oscurecerla un poquito porque también puede esconder cualquier rastro de mugre cualquier imperfección yo si me preguntan a mí es yo les diría que sí que si las pinten y la verdad que es súper fácil de pintarlas ya que la madera absorbe rapidísimo este tinte para madera y la única parte que es un poquito difícil de pintar es la parte de adentro las esquinas tiene uno un poquito de problemas para pintarlas y es que no tienes una brocha y yo en este momento no tenía una brocha así es que utilice un pedacito de tela que tenía por ahí en la cocina un pedacito de tela ya un poquito viejo y para las esquinas lo que hice fue que con unos cotonetes traté de meter lo más que pude la pintura en las esquinas y de esa manera quedaron muy bien yo las atornille directamente a la pared porque las estoy utilizando para la parte de afuera para decorar mi patio y así fue como me quedaron espero que este vídeo haya sido de mucha utilidad no se olviden que si son nuevos en el canal me ayudan muchísimo si se suscriben si les gustó el vídeo les pido por favor que lo compartan ya que eso nos ayuda a crecer y a mantener este canal funcionando no te vayas sin regalarme tu like coméntame si eres parte de esta comunidad no te olvides tampoco seguirme en instagram ya que por allá subo otro tipo de contenido y nada nos vemos en el próximo vídeo los quiero chao